Yo quiero saber que lo que usted hace, espérate ¿Qué? Vamos, le doy Le doy ¿Qué es lo que usted piensa hacer con la mata mía? Que se la voy a tumbar, usted me tiene cansada Todos los que yo tengo que estar barriendo este patio por usted, por esas hojas Ay, oye la linda, la tengo cansada Pero cuando ella viene a buscar la guanábana Para hacer su reguero o jugo Bueno, pues va a tener que informarse mejor Porque yo no como, déjeme eso, le dije Déjeme lo oírla No como guanábana, eso es otra persona Que viene y la coge, pero yo no Tú no te la comes, pero te la bebe en jugo Ahí sí es bueno, ¿verdad? Te estoy diciendo que me doy eso Suélteme, íntela a mano Pero yo no te veo a ti nunca, te he visto barriendo Y va patio este No, porque a usted que lo barre el mío Estoy cansada de esta mata Yo lo veo yo en la hoja Escúcheme a mí, o la mocha o algo hace O cómprame el pedazo de mi casa ¿Está en tu casa? ¿No está en tu casa, linda? Pero me está molestando a mí las hojas Ah, te está molestando Mira, yo te voy a dejar tranquilita a ti Así que váyase Mire, nada más quiero ver la mata en el suelo, oye Váyase Quiero ver, yo tomando guanábana, oíte, que te voy a arrancar Arránqueme, venga Yo sé cómo arranqué esta mata Mira Esteban, ¿qué es lo que te haces? ¿Qué es ahora? Hazte un hombre, mira Presta mi atención, hazte un hombre Y ve a hablar con esa mujer Ahí está por mucha lámata de guanábana Ay, pero qué bueno que la estés por cortar la mata Ah, pues tú estás como ella ahora ¿Y qué hace esa mata ahí? Haciéndole bulla a esa mujer Yo le doy su razón Cuando te bebes tu jugo también de guanábana Junto con ella, ahí sí no dice nada No, yo le doy su razón a ella Porque es que tú no barres Y tú esa hoja acampa de esa mujer Lindo, y enamorado de ella que tú estás Oye, ahora enamorado de ella Claro, porque tú que le has dado la razón Tú tienes que entender que tú no barres eso Ese patio para lleno de ojo Y la vecina es que para barriendo todo eso Bueno, ya lo barres Ella se come su guanábana así que lo barres Mira Mira, me habla con esa mujer, mira Ahora te acabo, oye Está bien Mira Ella tiene un lazo amarrado a la mata Maneándola que la va a tumbar Que la tumba la mata Ve a ver si quiere que tenga un pecozón Para que hable bien Que tumba y la mata Porque tú no vas a hacer nada Porque tú no pareces un hombre Ella pareces como un hombre que tú Ve la tumba la mata Mujer, pero ¿y cuándo es que va? Tú lo llevo, chinchas, que estás en la vecina Y tú tienes que meterte en eso Hay que ir a ver que es lo que está pasando Porque yo lo hago bociando ahí Dime Eso es siempre el problema de la mata Vamos para allá Vamos a ver que es lo que está pasando Porque eso no es normal Yo no puedo ir para allá ¿Tú crees que eso está bien? Lo que tú vas a hacer para yo Ajá Pero imagínate Hay que gozarse De todo lo que pasa aquí Del problema del otro, ¿verdad? No, eso no es problema Eso no es eso Lo que tú dices Eso es que ellos están discutiendo Por algo que está pasando Te estoy diciendo Y a todito no incumbe eso Porque estamos escuchando todo A mí no me incumbe Porque yo estoy en mi casa No tengo que ir para ir para nadie Vamos para allá Vamos para allá Yo no voy para allá No vamos a ir para allá No vamos a ir para esas mujeres Pero ¿y cuál? Porque vamos a ver, eh No, no, no Vete tú sola si tú quieres Yo no voy para allá, ¿no? Ay, pero tú estás muy recogida Mi amor, déjame decirte Deja tú para allá Ah, no, pero no me gustan los bochinches A mí no me gustan los problemas Y tú lo sabes muy bien Pero ¿Dende cuándo? ¿Dende ahora? ¿Dende hace mucho? Porque tú sabes que estoy en tiempo Eres tú que me busca a mí Sí, pero ahora eres tú Mujer, déjame acá para tu cocina Dios mío Pero vecini, ¿qué es lo que está haciendo? Mira, agarre ahí Agarre ahí, jale Dele, ayúdeme Espérase, espérase, vecina Estamos en barde Jalándose en barde ¿Cómo así en barde? Para corte esa mata Porque así vamos a durar una eternidad Para tumbar eso aquí, vecina ¿Y por qué usted no quiere tumbar, vecina? ¿Tú sabes que la fermo es montaña? Ayúdeme a jalar, venga, duro Espérase, vecina Busque algo para Usted supo, ¿verdad? Para cortarla, dígame Claro, vecina Porque esa mata está buenísima Pues vamos a tener que buscar una gente Y apretar Imagínese cómo la vamos a tumbar Yo le ayudo Entrado podemos ¿Usted no está fuerte? Vecina, pero así no se puede hacer nada Porque mire Esa mata está demasiado ajustada Imagínese Mire, es que yo estoy cansada De esta situación, vecina Mire, eso todos los días Yo le doy a las 3 de la mañana Esos frutos cayendo en el fin mío Y a veces creo yo Que es una piedra Que me están tirando Pero mucho duro a usted Para cortar a la vecina Porque yo tenía una ya Una vecina así, mimito Que tenía una mata ¿Y qué usted me recomienda? Tumbarla Pues ayúdeme Dele O hablar con ella A ver lo que van a hacer ¡Jale! No, vecina Pero vamos a ir flojándola Hasta que la venga a cortar Vamos, dele Vecina, pero usted cree Que usted la va a tumbar De esa manera ¿Y por qué usted se está riendo? No, vecina Porque toda risa Eso se oye en el barrio Pero vecina Esa voz es de lo que usted tenía en ahorita Cansada que estoy Y esa mujer no entiende Esa barredera Esos frutos encima del sin Eso cansa a uno Yo le entiendo a usted, vecina Pero usted no la va a tumbar Nunca Nunca Cuando viene a ver Están ellas burlando de usted ¿Cómo busca a alguien Que no la corte? Claro, vecina Porque así no se puede Dígame ¿De qué manera usted la va a tumbar? Pero esa la he oído Y la tumbo yo día Venga, vecina Esta para ella está la mata No me importa Que te paría Vámonos Sinceramente Echese el pie para allá Mira, mira como me piso Esta muchacha Dios mío Pero tiene que pisarme Porque usted es brava ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que lo escuche Ese escándalo en tu casa La vecinita esa Que me tiene cansada A mí con la mata Esa ahí está Dígame que podemos echarla Ay Dios mío Una matita que está parida Eso es lo que yo digo Eso es lo que yo digo Tú sabes el lindo del marido Me parece que enamorado de ella ¿Qué tal? ¿Qué pasó con él? Mi amor Pero voy a decirle yo El lindo que está Ella podemos echar la mata Porque la tiene amarrada Por un lazo Y que jalándola Mañana Ahorita me la levanta Dejada ahí con todo Oye Y el lindo que dice Qué bueno para que la corte Porque ya está cansada De esa vecina Y le está ahí bajando Oye ¿Puedo decir que a la vecina le gusta? No, pero yo se lo dije a él Dígame No, ¿qué es lo que está diciendo ahora? Digo yo oye Pero él se bebe su juguito de ahí Que eso mismo le dije yo a él Yo no sé lo que voy a hacer con él Y a la vecina yo la veo Cada rato que no se la guanaba Nada que lo que ella está diciendo Lleve de ahí O sea, cada rato Que tú sabes que hay que hay cámara Yo no sé por qué tú no me la grabas siempre Pero que mira, amores Mira, yo no te grabas Mírala Ahí ve, mira Ve ¿Qué hace con su guanaba? Y a la linda le digo yo ahorita Pero usted está cansada de beber jugo Yo no bebo jugo Y te va a decir que sí Tú has visto que cuando uno coge algo Dice que sí Yo sinceramente No, uno dice Yo digo que sí Pero ella Ella no admite la verdad Que no la dejes que la mochen Después vamos a tener donde beber jugo Cállate Que estoy nerviosa ya Porque me van a cortar la mata esa Tú no tienes jugo de guanaba Porque te traje una ayer Ay, sí, amor Pues buscamos un chín Buscamos un chín ¿Quieres un chín? Pues lo menos para saborear mi mata Sí, para la próxima no me pise Porque tú no me la lavas Vecina Dígame Luis, ¿qué pasó? Eh, escúrseme Yo vine a ver Mocho la mata Estoy en eso Consígame a alguien Usted está de parte mía Yo le dije Espera, ¿y por qué te está hablando así? Vecina Cuando yo la veo Me pongo nervioso Yo le dije a la mujer mía Ay, Dios mío Que esa mata está mal Ay, esa mata está mal Sí, pues yo puedo entenderlo Que está mal, mal La mata está mal Hay que mocher esa mata Y ella no quiere entender Entender eso Eso no sirve Esa mata ahí Pues ayúdame Vamos a cortarla entre los dos Es que usted sabe cómo es ella Yo he tratado de hablar con ella Para que entre razones ¿Usted tiene miedo a su esposa? Déjeme a mí Yo resuelvo con ella Es que no me gustan Los bochinches, vecina Por eso vine a hablar con usted Para ver si ustedes hablan Y llegan a un acuerdo O otra cosa Vecina, usted sabe que en verdad La mata me está afectando mucho Claro, vecina Bueno, con las hojas Y los frutos Cuando... No me mire así, vecino Por favor Respéteme No, yo no estoy diciendo nada, vecina Entonces los frutos Cuando caen en el zinc Eso es una vieja Yo creo que me están tirando otra cosa Moleta, moleta, moleta Yo lo sé Yo me voy, vecina Yo vine fue para que ustedes Hablen y lleguen a un acuerdo Cuando ustedes Yo voy a ver si Fran está allí Ay, Dios mío En la casa Me voy, me voy Ay, Dios mío Hasta me caigo Usted no mira para abajo tampoco No puedo sentar Ya te está sentada Mire, Lucía Como usted es amiga de Eduvigen ¿Qué pasa con Eduvigen ahora? Por favor, hable con ella De que lleguemos a un acuerdo De cortar la mata Mire Está bien que en aquel tiempo Yo cogía Guanabana Pero era para llevársela a mi madre Usted sabe que ya mi madre no está Ya la mata no me interesa Es una Y lo segundo es que No puedo estar a cada rato barriendo Y de las 2 y las 3 de la mañana Esos frutos cayendo a mi zinc Yo le entiendo, Marisa Yo sé que está mal Que la mata esté ahí Pero esa mata está parida Hasta que esos frutos no caigan O ellas lo tumben No pueden mochar la mata Porque le van a hacer un daño Yo entiendo eso Pero mire No es posible que yo a las 3 y a las 2 de la mañana Esté develada por la mata Entonces escúcheme Los frutos se pueden comprar en cualquier otra parte Si se pueden comprar Pero que si ya la mata lo tiene Y es tan grande Tienen que esperar que se madure Entonces usted es la persona también Que prefiere buscar una enemistad Con los vecinos Que son sus primeros familiares Por un árbol No tenemos que buscar una enemistad Por eso ¿Me entiende? Solamente Háblese con Eduvigen Lleguen a un acuerdo Dígale que ya tumbé los frutos Corten la mata Y problema pasó Pero mientras los frutos estén pequeños No pueden cortar la mata Tienen que dejar la mata ahí ¿Me entiende? Si el problema es que los frutos grandes Le caen al cine de usted Dígale que le tumba los frutos grandes Y punto Entonces cuando los otros pequeños Se llenen Ya pueden cortar la mata Pero no le pueden hacerse daño a ese árbol Tienen que dejarla Pues llámale Y hable con ella Para ver en qué quedamos Porque así no se puede Y escúcheme por venir así No, despreocupese Miren Arrégleme esa gravilla ahora Está bien, no hay problema Ya Adiós Adiós Mira, mira Mira mujer ¿Qué te duele ahora? Tenemos que hablar No hablemos Pues eso es lo que yo quiero hablar Yo Analizando Pensando Y calculando Ah, pues tú piensas Yo pensaba que tú no pensabas Sí, sí Usted 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 Tiene que ir a hablar Con esa vecina ¿Quién? Y llegar a un Un acuerdo Mira Te voy a dar un tapabocas Mira Que va a aprender a hablar bien Vengo de donde Esa mujer ¿Qué tú hacías para allá? Porque yo lo sé Que tú estás enamorado De esa mujer Que enamorado De que tú ves a esa mujer O te mencionan Esa mujer Comienza a hablar rarito Oye lo que te voy a decir El tema no es ese Habla con la vecina Para que lleguen a un acuerdo Porque en vez de esa mata Le está perjudicando a ella Tirándole hojas para allá Y tú no barres eso Yo voy a pensar en un ching ahora Ve donde ella Cortemos esa mata Que cualquier cosa Si tú quieres guanábana Yo voy al mercado Y te la compro Mira tú lo que tienes que hacer Es arrancarle la raíz Ya que ella ve eso Lo que quiere Y sembrármela por aquí Que te partió el mío Ah bueno Pues mejor todavía Sacarle una matica Y la siembra en otro lado Y ella que tú quieras guanábana Yo te la busco Ah pues yo lo voy a hacer Busco la matica Y te la siembro para acá atrás Siembramela Que de una vez voy a hablar con ella De una vez Busca a quien corte esa mata Claro Para que no haya discordia Tú no sabes Que los vecinos No podemos tratarnos así Sí Está bien Yo voy a hablar con ella Yo voy a hablar con ella Por fin entró en razón Mira Edu ¿Qué pasó Marichilla? ¿Esa vara? No tranquila Para su casa iba Y yo para la suya Hola Mario mío habló conmigo Y conmigo también Ah No, no, no No lo que usted está pensando No Está bien Pero está bien Déjeme fluir por favor Este voy a El esposito mío Va a sacar de que una matica Para sembrarla Ya traen Y para ti o mí Vamos a sacar Y se a dejar ahí Para que le deje de molestar ya Ay, gracias No puede escuchar mis súplicas Pero no Cuando la mía creca No quiero que vaya a buscar De que guanaba Para hacer jugo Tranquila Usted sabe que yo Antes sí buscaba De esos frutos Pero ella Era para llevárselo a mi madre Sí Ya tú sabes lo que pasó Con mi madre Por eso ya no me interesa No tanto porque ya no me interesa Los frutos Sino que usted sabe Que siempre me ha perjudicado Y aunque antes yo iba Y buscaba Pero siempre le he tenido A usted y le he dicho Que le obtengan conocimiento De que a mí me afecta la mata De verdad Porque esa buena Que anda le picha Y se encontró Cuando caiga una Ah, pero que usted sabe Y usted está consciente De que allá se escucha El ruido cuando caen Sí, es verdad Usted me excusa Porque como lo hablamos ahorita Usted sabe que no puede No, usted también Me perdona por lo sucedido Sí, porque usted me dio Un barazo ahí Con el agambre Usted me excusa Pero a veces usted sabe Que uno se llena Se rebosa la copa Bueno, pues está bien Ya yo me voy a mi casa Lo puedo un abrazo Venga, sí, sí, venga Y como vemos En este video Para concientizar A las personas Del diario vivir Siempre pasan conflictos Y problemas pequeños Que lo queremos hacer grande Pero Dios siempre tiene La última palabra De poder solucionar Cada problema Que Dios lo bendiga siempre Gracias Gracias